Por eso, en conjunto con los ministerios de educación y salud, hemos elaborado un plan gradual de vuelta a clases. No hay nada como las clases presenciales y que en la medida que las condiciones lo permitan, tenemos que volver. Hemos visto al ministro en prácticamente una cruzada, en declaraciones, en columnas, en entrevistas. Ayer salió una en la tercera del ministro que dice que hay que volver a clases lo antes posible en un sistema presencial. Bueno, me contaron también que más allá de que sea una idea del ministro, es una orden directa del presidente. Así que él está tratando de hacer cumplir esa orden. Bueno, lo que indica la periodista Matilde Burgos es algo que nosotros como colegio profesor hemos venido denunciando hace rato. En este empeño, en esta tozudez del gobierno y particularmente del ministro, por retornar a clases presenciales en el corto plazo, por forzar un retorno a clases presenciales en el corto plazo, a pesar de que evidentemente no están las condiciones, e implicaría un gravísimo riesgo para la salud y la vida de las personas, quien está detrás de todo eso es el propio señor Piñera. Piñera está empujando, y así lo confirma la periodista, pero también nosotros teníamos información al respecto que desde La Moneda y particularmente desde Piñera es la presión porque se vuelvan clases presenciales lo más pronto posible. Y las razones son evidentes, son razones económicas, son los grupos, los grandes grupos empresariales de este país y los que quieren que los colegios vuelvan a funcionar como guarderías, no como centros educacionales necesariamente. No es una preocupación por la educación lo que hay genuinamente detrás de todo esto, es simplemente el empujar a que se vuelva y se reabran los colegios para que la mano de obra quede liberada, productiva, para que ellos vuelvan a tener las grandes utilidades. Ese es el trasfondo, y por eso Piñera empuja, presiona y fuerza un retorno a clases presenciales en el corto plazo. Esto enfatiza la necesidad de que nosotros nos unamos, las comunidades escolares nos unamos para defendernos de esta pretensión de poner en riesgo la salud y la vida de las personas únicamente por motivaciones económicas. ¡Gracias!